A pesar de que Honda ha vivido unos últimos años de indecisión en la Fórmula 1, primero dejando la categoría oficialmente en 2022 para después regresar en 2023 con Red Bull, su futuro está en la parrilla de gran circo luego de que el pasado 3 de febrero la FIA oficializó los nombres de los seis fabricantes de motores que pretenden estar en el reglamento de 2026 y donde la marca nipona estaba inscrita. La marca japonesa llegó a la Fórmula 1 en 2015 y sus primeros años con McLaren fueron una tortura. No fue hasta su llegada a Red Bull Racing donde tomaron vuelo y ayudaron a conseguir el título de 2021 de Max Verstappen. A pesar de ello decidieron poner final a su nombre oficial en el programa. Honda siguió y sigue suministrando unidades de potencia a la escudería de Milton Keynes, así como Alfa Tauri, aunque en la marca de bebidas energéticas han sido claros. En el 2026 no trabajarán con ellos y han firmado una alianza con Ford. Honda ahora busca con quién trabajar en 2026. Las opciones disponibles no son tantas. Sauber, que será Audi, pasará de equipo cliente a equipo oficial, lo que deja a Williams, McLaren y Aston Martin como posibles oportunidades. Todas ellas bajo contrato con Mercedes como proveedor oficial. Según informaciones recogidas por motorsport.com, la cúpula directiva de Honda solo se mueve actualmente en una dirección y es en Aston Martin. No es ningún misterio que las ambiciones de propietario de la escudería, Lawrence Stroll, son llevar al equipo a competir por el título mundial y el acuerdo con Mercedes, que ha resultado vital para el crecimiento de la estructura, puede convertirse en una limitación a largo plazo. Es difícil que un equipo cliente se imponga a su escudería oficial, sobre todo si, como es el caso actual, utiliza toda la parte trasera del monoplaza y en este caso, el Mercedes W14 no ha sido tan competitivo como se esperaba. Teniendo esto en cuenta, para Aston Martin la posibilidad de un acuerdo exclusivo con Honda es cualquier cosa menos un paso arriesgado. Ya existe un mecanismo para facilitar las primeras conversaciones y es Martin Wichmar. Hoy consejero delegado del equipo y en el pasado, director de equipo de McLaren, cuando la escudería de Woking cerró el acuerdo con Honda. Hay varios aspectos implicados que pueden dificultar las negociaciones, pero ninguno parece ser un obstáculo imposible de superar. Lawrence Stroll es el dueño total del equipo, así como una participación, no mayoritaria, en el holding Aston Martin Laganda, que fabrica los coches de calle. Aston tiene una relación estrecha con Mercedes. La firma alemana le otorga los motores para los deportivos de calle, y aunque el acuerdo con Honda sería solo para la Fórmula 1, esto generaría un conflicto. No se trata, sin embargo, de un vínculo indisoluble entre el equipo de Fórmula 1 y la casa matriz, sino más bien un acuerdo puesto en marcha por Stroll tras la compra de Racing Point para dar al equipo una imagen nueva y vendible. Un paso importante en su momento que pierde relevancia ante un acuerdo con un fabricante oficial como Honda. Para Aston Martin, el escenario de un acuerdo con el fabricante japonés supondría varios retos nuevos, empezando por la independencia que hoy se compensa con el acuerdo con Mercedes. Por ejemplo, el equipo de Stroll depende del túnel de viento de Mercedes. También deberían construir su propia caja de cambios y la parte trasera del coche, que hoy proviene de Mercedes junto con la unidad de potencia. Si se acepta el reto, habrá de todo en Silverstone para aspirar a metas absolutas. Y teniendo en cuenta las ambiciones del empresario canadiense, esto no es nada improbable.